Música Mira como ando mujer, por tu querer Borracho y apasionado, no más por tu amor Mira como ando, mi bien Voy dando al amor, por tu querer Y a la perdición Y aquí es donde se canta Y tú, solo estoy Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, solo soy Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Todos los abuelos días Te lo dice Te olvidé llegar Me acerqué a tu vida Me dejaste amar Ahora resulta que te va Entregué mi amor Me hiciste dichoso, me hiciste un cabrón Ahora me dejaste amar Y en mi mamá Todo lo que habrán de abandonar Y quién, quién Que en mi mamá Y ya por ti va a llorar Y llorar, llorar Y grito, grito, grito Te entregué mi amor Me hiciste dichoso, me hiciste un favor Para me llevarse a tu amor Me dejaste amar Y te lo agradezco en vez de reprochar A tu hijo me dejó llorar ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar Llorar Se llama Llorar ¿Quién iba a llorar? ¿Cuál estamos sufriendo esas sesiones? A los que andan adoloridos A los que no la están pasando nada bien en el amor en esta noche ¿Quién iba a llorar? Gracias.